Sí, tuvimos que sacar un comunicado porque nuevamente, como en otros años, mandan mensajes o llaman a la gente diciendo que tiene trámites o deudas pendientes y que tienen que hacer determinado depósito en hábitat o en red pago para agilizar el trámite o para que no le clausulen los comercios. Lamentablemente siempre hay algunos que cae, por suerte, varias gente que le han caído estos mensajes hizo la denuncia y bueno, nosotros largamos un comunicado advirtiendo a la población que la intendencia no manda mensajes por trámite ninguno ni cobra fuera del sistema de la intendencia. Todos los trámites se hacen aquí en la intendencia y los pagos se hacen después de finalizados los trámites o en la parte de tributos o en algún hábitat, pero la intendencia no manda a depositar dinero ninguno, así que la gente que le llegue estos mensajes sepa que es una estafa. Gracias. 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 Gracias.